Cuando solo tienes una oportunidad y Tienes que enseñarle todo lo que tu tienes Todos tus sueños, tus ganas Tus esfuerzos Tener una última resistencia Yo fui su mayor alumno Dile Yanni Y la escala es mi maestro Enseñarme todo de la vida Demostraré lo que tengo Demostraré todo lo que tengo Enseñarme todo de la vida Demostraré lo que tengo Es todo lo que tengo Enseñarme todo de la vida Yo fui su mayor alumno Es todo lo que yo tengo Demostraré lo que tengo Mi última resistencia Cuando a mi me enseñaron desde niño que en la calle no perdona y cuando quiera te detiene Yo sigo adentro de la carretera Aprende de día que la vida a ti no te espera Esta es mi última resistencia My last time Enseñándole a todo el mundo lo que tengo Demostrándole a la vida que yo si puedo y que yo creo que de mi futuro yo lo leo Yo sigo aquí y yo voy a seguir avanzando Tú sabes mano buscando el negocio Siguiendo con algo con nuevo estilo Tu angelito ahora conoció como el creído Sigo aquí el día y día Buscando algo que al nene le puede guiar Tú sabes que esto no se inventa Esto es mi última resistencia Demostraré lo que tengo Mi última resistencia Esto no es que yo tengo Demostraré lo que tengo Mi última resistencia Mi última resistencia Yo me acuerdo de esos días cuando yo estaba en el recreo Canción por canción escribiendo letras en mi cuaderno Pasándole mixte pa' todos los socios Y la gente dándome su apoyo Micrófono, será mi mejor amigo Cuando estoy inspirado es a quien le hablo Las balas y las armas no nos necesito El lápiz es mi alma preferido Demostrale lo que tengo Mi última resistencia Mi última resistencia Me la resistencia Los supervisores Ya me tool Mir Pokémon La Yes La muerte Min États La muerte Mi inevit Ta La muerte Mihea La muerte Gracias.